Se ha dicho mucho, analistas económicos internacionales, políticos también, hablan de que en Perú lo político no salpica lo económico. ¿Qué tal mi gente de Istendigmas? Y comenzamos con las noticias. Como se sabe, Perú, a pesar de todo, sigue creciendo económicamente en la región. La crisis política, la crisis climática, con lo último que pasó a principios del mes de marzo con el ciclo Yaku, no ha hecho caer la economía peruana. Y esto ha sorprendido a toda Latinoamérica y también parte del mundo. Y es que aún se preguntan cómo Perú hace eso, manteniendo la estabilidad monetaria y económica en el país. Y este periodista chileno que entrevistó a un reconocido empresario peruano, también quedó sorprendido, como el mundo habla, de la estabilidad económica en medio de una crisis política y climática del Perú. Aquí les dejo qué es lo que dijo este periodista de Chile. En línea con lo anterior, Roque, se ha dicho mucho, analistas económicos internacionales, políticos también, hablan de que en Perú lo político no salpica lo económico. A pesar del ruido político, la economía peruana ha mostrado un dinamismo interesante en las últimas dos décadas. Una inflación de acuerdo con lo establecido por el Banco Central del Perú, el resto de países latinoamericanos. Miramos el desempeño que ha tenido el manejo y la independencia del Banco Central, con buenos ojos, por cierto. Una economía que ha mostrado tener fortalezas macroeconómicas sustentadas en su estabilidad. Y por consiguiente, Perú ha sido un destino de inversión con cierta naturalidad también, que ofrecía certeza económica y jurídica. Hoy, Roque, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo se ve para afuera la actual contingencia en Perú? Y este empresario peruano le respondió a este periodista chileno por qué los economistas internacionales ven de esta manera a Perú. Muy buen trabajo los últimos 30 años en el Perú. Y creo que eso ha promovido que vengan más inversiones, que el Perú pueda crecer más. Tener un hombre como Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva. Un lujo de presidente del Banco Central. Yo no me cansaré de mencionarlo. Ha sido catalogado como el mejor banquero central del mundo por la revista Time o alguna de esas revistas. Y realmente el Banco Central ha cumplido un rol fundamental. Es continuar por esa senda. Yo veo pues como después de ya casi 40 años o 30 años, la caída del muro de Berlín. Y uno se pone a pensar qué fue lo que pasó ahí. Y la verdad es que tenemos que reconocer que el comunismo fracasó. Y que nosotros no podemos ir por ese camino. Y que lo que tenemos que hacer es trabajar todos los días por la estabilidad política y económica de nuestro país. Y eso, creyendo firmemente, como creo yo, en el sector privado, pues atraerá esas inversiones que tanto necesitamos. No hay otra forma de crecer, de progresar que con más inversión, que es lo que genera puestos de trabajo. Y lo que necesita el pueblo peruano, la gente más humilde, los jóvenes del Perú, son puestos de trabajo. Eso es lo que queremos. Y eso solamente se va a lograr con esa estabilidad que necesitamos. Roque, te agradezco enormemente esta optimista entrevista. Y una no menor mirada de seguir trabajando en Chile-Perú de manera conjunta, además con esta vocación minera que nos une. Roque, Benavides, te agradezco muchísimo nuevamente. Interesante esta entrevista entre este periodista chileno y este reconocido empresario del Perú sobre temas económicos y la estabilidad económica en el Perú. Y acá también vemos cómo reconocen que Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, tiene mucho que ver con la estabilidad económica del Perú, aparte de su población que trabaja arduamente para que la estabilidad económica en el Perú esté hasta ahora vigente y con grandes expectativas para mejorar año tras año. Deje su comentario sobre este tema y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.